Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos completa el versículo, versículo sobre el nacimiento de Jesús. Son 25 en total y tienes 10 segundazos para completar cada uno de ellos. Comencemos. Versículo número 1. Nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo santo o siendo rico. 10 segundos. Y la respuesta correcta es, se hizo pobre, siendo rico. Lo dice en 2 Corintios 8, 9. Siguiente versículo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel o a su marido José. Y la respuesta correcta es, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7, 14 menciona esta profecía. Siguiente versículo. Pero tú vele en Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será azotado por muchos o Señor de Israel. Y la respuesta correcta es, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas 5, 2 lo anunció. Siguiente, siguiente versículo. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Redentor de Israel o Principado sobre su hombro. Y la respuesta correcta es, y el Principado sobre su hombro, Isaías 9, 6, lo profetizó. Siguiente versículo. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz o Rey de Reyes. Y el complemento correcto es, Príncipe de Paz, nuevamente Isaías 9, 6, lo anunció. Siguiente versículo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados o de la pobreza. Y la respuesta correcta es, salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21, siguiente, siguiente versículo. Por lo cual, el santo ser que nacerá, será llamado Jesucristo o será llamado Hijo de Dios. Y la respuesta correcta es, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 35, lo menciona, siguiente, siguiente versículo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores o varón de riquezas. Y la respuesta correcta es, varón de dolores. Isaías 53, versículo 3, siguiente versículo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió por los azotes o nuestros dolores. Y la respuesta correcta es, sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4, lo menciona, siguiente versículo. Más Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra alegría o nuestros pecados. Y la respuesta correcta es, molido por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 5, siguiente versículo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos bendecidos o nosotros curados. Y la respuesta correcta es, fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5, lo menciona, siguiente versículo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo o para los judíos. Y la respuesta es, para todo, todo el pueblo. Lucas 2, 10, lo menciona, siguiente versículo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador y Redentor o que es Cristo el Señor. Y la respuesta es, un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2, 11, lo menciona, siguiente versículo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre o junto a la vaca y el burro. Y la respuesta es, acostado en un pesebre. Lucas 2, 12, lo menciona, siguiente versículo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado, oro, plata y bronce o a su hijo unigénito. Y la respuesta es, que ha dado a su hijo unigénito Juan, Juan 3, 16, siguiente versículo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna o alcance misericordia. Y la respuesta correcta es, tenga vida eterna, Juan 3, 16, siguiente, siguiente versículo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros o nos ha perdonado. Y la respuesta correcta es, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, versículo 8, siguiente versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o en sacrificio. Y la respuesta correcta es, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15, 13, siguiente, siguiente versículo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento o para prosperarlos. Y la respuesta correcta es, al arrepentimiento, Lucas 5, 32, lo menciona, siguiente versículo. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, ni los pecadores o sino los enfermos. Y la respuesta correcta es, sino los enfermos, Mateo 9, 12, lo menciona, siguiente, siguiente versículo. Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas o no tropezará jamás. Y la respuesta correcta es, no andará en tinieblas, Juan 8, 12, lo menciona, siguiente versículo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre o comerá hasta saciarse. Y la respuesta correcta es, nunca tendrá hambre, Juan 6, 35, siguiente versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sin sacrificios o sino por mí. Y nadie viene al Padre sin sacrificios, Juan 14, 6, vamos por la penúltima pregunta. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sí mismo o por las ovejas. Pues el buen pastor su vida da por las ovejas, Juan 10, 11, lo menciona. Y vamos por la última pregunta, último versículo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Recuerda que es la última pregunta, así que todos concentrados, 25 preguntas sobre Jesús, su venida, su nacimiento, su obra, con toda en 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es, el todopoderoso Apocalipsis lo menciona. Felicitaciones, no olvides darnos tu like, comentarnos cómo te fue, suscribirte si no lo has hecho y sobre todo compartir con todos tus amigos. Y recuerda, Cristo al comando.